Este tiene un apodo que hacía poner la piel de gallina a cualquiera. Él era un comandante del campo, de plazo, que se encuentra en Polonia. Incluso este tiene una película que retrata lo que se vivió en ese campo, la lista de Schroeder. Él se unió a las SS austriacas en el año 1930 con el rango paramilitar. Este comandante en poco tiempo pudo demostrar qué tan cruel podría llegar a ser, pues en una de sus primeras oportunidades, que fue en el año 1938, recibió la orden de destruir el barrio judío que los alemanes habían fundado en Cracovia, y lo hizo gustosamente. Y así continuó realizando esos tipos de mandatos hasta que en el año 1943, su crueldad llegó a un nivel más alto, pues en plena calle, junto con sus hombres, disolvió a 2.000 de la raza inferior en dos días, y envió a los campos a unas 10.000. Este comandante luego sería asignado a un nuevo trabajo que sería en el campo de Plaslow. Este dirigió con puño de hierro durante más de dos años. Los prisioneros lo apodaron como el verdugo, pues éste disfrutaba realizar acciones para nada agradables. Mayormente lo realizaba con el sexo opuesto, hasta haciéndolas partir de este mundo. También hacía lo mismo con lo de su mismo sexo, solo por diversión. A su vez, se hacía el francotirador sobre los cautivos del lugar. Su juicio se realizó el 27 de agosto y el 5 de septiembre de 1946. Estuvo a cargo del Tribunal Supremo Nacional de Polonia, el cual había sido reconocido por el ejército aliado. Él no se mostraba insensible ante los cargos en su contra, pues éste dijo que estaba cumpliendo órdenes e instrucciones de sus superiores. También afirmó que las acciones que él realizaba en el campo entraban dentro de su jurisdicción disciplinaria como comandante del campo. Tras ser declarado culpable de múltiples acciones, fue condenado y es así como falleció el 13 de septiembre de 1946, en una prisión en Cracovia, no muy lejos del campo de Plasov. Comenzó a trabajar en el Instituto Kaiser Guillermo, de Antropología, Genética, Humana y Eugenesia, dirigido por un antiguo mentor, Von Berchuer. En abril de 1943, lo ascendieron al rango de capitán de las SS. El 30 de mayo de 1943, este ascenso hizo que fuera transferido a Auschwitz. Unos 30 médicos trabajaban en el periodo en el que él fue asignado al campo. Como requisito de sus rondas, los médicos realizaban las famosas elecciones de prisioneros en la rampa y determinaba quién sería retenido para trabajo forzoso y quiénes irían a las supuestas duchas. Según la mayoría de los relatos de sobrevivientes, él realizaba la tarea de selección más a menudo que cualquiera de sus colegas. Siempre que llegaban trenes, iba en busca de gemelos. También se dedicaba a otros tipos de estudio, que realmente eran muy sombríos. Sus procedimientos que realizaba era cada vez más terrible que el anterior. Él esperaba utilizar la investigación que estaba realizando en el campo para su segunda tesis postdoctoral, necesaria para la admisión de un cuerpo docente universitario como profesor en tierras de habla alemana. Mas nunca cumplió su objetivo. En cambio, en enero de 1945, cuando el ejército soviético avanzaba por el oeste de Polonia, Mengel huyó de Auschwitz. Pasó las siguientes semanas en el campo de Gross Rosen hasta su evacuación. Y luego se fue hacia el oeste para evadir su captura por las fuerzas soviéticas. Tras la guerra, ocultó su identidad y trabajó en una granja de Baviera. En 1949, huyó con un pasaporte de la Cruz Roja a Sudamérica, donde encontró el apoyo de sus colegas de las SS. En el año 1960, se enteró de la detención de Eichmann. Así que se mudó a Brasil, país donde partió inesperadamente cuando se encontraba bañándose en una playa en el año 1979. Se confirmó su identidad tras exhumar sus restos en 1985 y el análisis de su ADN, que se realizó en 1992, despejó toda duda. Con solo 20 años, obtuvo cierto poder rápidamente, teniendo a su cargo más de 30.000 prisioneras. Con ellas, cometería todo tipo de acciones realmente oscuro. A las que más accionaba era contra las jóvenes que tenía cierto atributo. Y ese era su objetivo, hasta que se quede sin ello. O bien las convertía en amantes suyas para enviarlas después a las duchas. Sus acciones no tenían límite, nadie se salvaba. Según testigos, mientras lo realizaba, se veía su erotismo. Las supervivientes, Gertrude e Ilona, en su testimonio confirmaron que ella era la responsable de la selección de mujeres para las duchas en el campo. Debido a sus dotes de mandos, su gran apoyo a la doctrina nazi y su especial, Lado Oscuro, fue nombrada encargada superior y responsable del campo. Se encontraban allí 30.000 alojadas en 62 barracones destinados a acoger a un máximo de 3.000. Tras la derrota de Alemania, la encontraron a ella en Bergen-Belsen y fue capturada. En el día de su juicio, ella se mostró como una nazi fanática. Su atractivo físico le llevó a ser bautizada por la prensa sensacionalista como la bella bestia. Ella se quitó toda la responsabilidad de los cargos que se le acusaba y aseguró que solo cumplió órdenes. De igual manera, fue sentenciada y partió el 13 de diciembre de 1945. El 1 de abril de 1934 se unió a la CCS y formó parte de las unidades de la calavera, encargadas de administrar los campos. Poco después, fue destinado a Dachau, en Baviera, donde obtuvo el cargo de Blockfuhrer. Su principal cometido era vigilar a los 300 prisioneros que se encontraban allí. En 1938 fue nombrado capitán y fue ayudante de Hernán Varanowski, en el campo de Sachsenhausen, en Brandenburgo. Debido a las cualidades, el 1 de mayo de 1940 fue nombrado comandante de un campo en Polonia, Auschwitz. Él dirigió el campo durante tres años y medio. Durante su mandato, amplió las instalaciones originales y pasó a llamarse Auschwitz-Birkenau. En la primavera del año 1942, Himmler visita al lugar y este ordenó que construyera una estancia que pudiera albergar hasta 100.000 prisioneros, pero nunca se llegó a construir. Luego, este hizo que su familia fuera a vivir cerca de las instalaciones del lugar en una pequeña residencia. Después, fue ascendido a comandante general. Este se hizo cargo de la organización militar, policial, política, penitenciaria y de seguridad que administraba el lugar. Durante las obras, se instalaron cámaras disfrazadas de duchas. En un informe redactado por la CCS, él era el calificado de verdadero pionero en esta área debido a sus nuevas ideas y métodos educativos. El 8 de mayo de 1944, él supervisó la llamada Operación Huss, en que consistía en transferir a 430.000 judíos húngaros a Auschwitz. Y con esa operación finalizó en 56 días entre mayo y julio. Y bueno, ya saben qué pasó con todos ellos. Cuando Alemania estaba por ser completamente derrotada, Himmler le aconsejó que se ocultara entre el personal del campo para que no fuera detenido. Este se disfrazó de jardinero y se inventó un nombre falso, Franz Lang. Pero igual fue detenido tras ser delatado por su propia esposa, que quiso proteger a su hijo, que era prisionero de los británicos. Tras su detención, él quiso hacer lo mismo que Himmler, pero no lo logró. En su interrogatorio, éste se negó en todo momento el ser responsable de Auschwitz. Entonces le ordenaron a quitarse su anillo de boda con una fuerte amenaza. Él no tuvo más opción que obedecer y vieron su nombre grabado en el interior. Los soldados que lo interrogaron eran británicos de origen judío. Así que ya saben cómo reaccionaron contra él. Su juicio duró desde el 11 al 29 de marzo de 1947. Tuvo una fuerte sentencia el 2 de abril de 1947 y se llevó a cabo el 16 de abril en Auschwitz 1, en donde partió finalmente. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún video que iremos subiendo cada semana. Nos vemos hasta un próximo video. Gracias por ver el video.